...efectivos, recién hablábamos con el señor gobernador y en su momento con el señor ministro de seguridad una vez que culminó la reunión con el señor presidente ya están dispuestos y tampoco quiero ser injusto porque un movimiento de 300 efectivos no le quiero decir pasó de mañana ni ponemos una fecha porque son personas, además de la logística propia que tengo que tener en cuenta para hacer el traslado así que yo calculo que esto es inminente de hecho son datos que a lo mejor los considero estratégicos por eso no los doy, no es porque quiera ocultar la realidad pero de hecho ya tenemos efectivos en esta jurisdicción a partir del momento en que se habló y se prometió la llegada de esos efectivos acá a la ciudad y mejor dicho a la provincia estimo yo que en el transcurso de los días no quiero poner una fecha porque después se cuentan los días para atrás y cualquier anomalía o problema que surja se lo van a querer cobrar a alguien así que estimo que en breve tiempo ya están acá de hecho vuelvo a repetir, ya hay efectivos acá en esta jurisdicción cuando hicimos el estudio de esta nueva etapa como decía el señor gobernador la idea es tener una actitud proactiva y no trabajar por reacción en relación a esta nueva coordinación lo que nos va a dar es otra capacidad operativa y son estrategias por eso digo mucho no me puedo adelantar a los trabajos específicos operativos que vamos a realizar terminada esta reunión tenemos un encuentro con cada oficial superior que representa a las fuerzas de seguridad policiales de aquí federales que están en la provincia para coordinar alguna actividad específica y vamos a trabajar en conjunto y también teniendo en cuenta la posibilidad a la opinión o el mapa de calor del delito como desllame que nos presente las autoridades políticas de seguridad de la provincia en todo abordaje que hay sobre un avance que hay del crimen organizado en realidad en primer lugar cuando se van a plantear estrategias se tiene que realizar un análisis de la situación de la criminalidad organizada que se está digamos focalizada en distintos lugares de un ambiente geográfico determinado en función de ese análisis se van a instrumentar las estrategias es decir, sobre la base de las investigaciones judiciales que deriven con la intervención de la justicia federal y en otras, en las tareas específicamente de prevención tal como usted lo señala en ese sentido lo que es prevención y también como producto del análisis de situación se van a ir estableciendo todas las acciones todas las actividades a fin de que tengamos que fortalecer nuestra seguridad ciudadana en este caso en particular la ciudad de Rosario teniendo en cuenta ese escenario ese escenario que es el resultante del análisis de la situación que vamos a trabajar de manera coordinada de manera... del análisis de la nuestra el análisis de la nuestra y se va a hacer la situación en este caso en particular